Euron Vamos a hablar de 11-22-63 serie basada en el libro con el mismo título de Stephen King Ya sabemos lo que pasa habitualmente cuando se adapta un producto de Stephen King a la pequeña pantalla o la gran pantalla es algo que lleva el pobre escritor estadounidense a gala de sufrir a pesar de que hay productos como por ejemplo la película de 1979 si no recuerdo mal la fecha de Brian de Palma como Scarry que yo creo que está bien como película lo cual también habrá gente que diga que el año siguiente en el año 1980 la película El Resplandor también está bien como película pero como adaptación como he leído El Resplandor pero no he leído no puedo jugar como adaptación a la película de Brian de Palma pero vamos a hablar de esta otra novela que trata como todo el mundo debería conocer el título el día 22 de noviembre del año 1963 en Dallas, Texas fue asesinado el presidente John Fisional Kennedy y este libro que es de reciente publicación hasta el punto y que antes de la publicación de la novela incluso se llegó a anunciar que Jonathan Deem el director del Silencio de los Corderos ganadora de cinco Oscars los cinco principales en el año 1991 20 años antes del surgimiento de esta noticia el 12 de agosto de 2011 antes de la publicación de la novela ya estaba la idea de adaptar el material a ámbito audiovisual con lo cual podemos entender que en la última década es cuando se ha publicado la novela y en ese momento es cuando un servidor tuvo el interés de comprar el material escrito es decir, la novela de Stephen King pero hubo una bonita coincidencia un buen amigo antes residente en Gortangets y ahora residente en la frontera entre Santurce y Portugalete tenía la novela y me honró con el préstamo de esta novela de Stephen King con lo cual pude leerla y tener muy claro cuál era el argumento y cuál era el desarrollo de la propuesta así cuando ha llegado el momento a través de Amazon Prime Video de tener la disponibilidad de ver la serie de ocho capítulos originalmente establecidos para Hulu que era la compañía de streaming de 20th Century Fox y como todo el mundo lo sabe Disney acabó comprándolo a Fox con todo lo que llevaba con todos los accesorios por así decirlo podríamos hablar de eso pues en ese momento incorporo también estos productos a su el producto en sí no, el canal Hulu pero bueno ciertamente esta propuesta está de la mano como ejecutivo productor el propio Stephen King está de la mano de J.J. Abrams de Bad Robot y tiene ocho capítulos de cerca de una hora cada uno con lo cual en principio podemos hablar de ocho horas de producto y estaríamos hablando de una única temporada a la hora de adaptar lo que es el material literario ¿Cuál es la propuesta? la propuesta es bastante sencilla a través de una madriguera hay un canal de comunicación entre Lisbon, Maine y Lisbon, Maine pero uno de 2016 según la cronología de la película de la película transfranqueada en ocho trozos porque a veces uno puede tener la idea del clímax de un final y el cliffhanger y todo esto pero a veces da la idea de que una serie en realidad es una película de ocho horas pero bueno eso cada cual el que juzgue si es el caso o no pues digamos que en el ámbito de la propuesta de ese cruce entre 2016 en Lisbon, Maine y 1960 en Lisbon, Maine ese túnel de tiempo que nos traslada inevitablemente a través de ese restaurante a ese momento exacto ¿Cómo lo descubre? Lo descubre a través de una de esas visitas de este profesor Epping Jake Epping interpretado por James Franco que tiene una cierta amistad con el responsable de este restaurante Jake Epping es profesor de literatura en una escuela de secundaria para adultos y bueno pues en un momento dado parece que esa situación en la que el personaje de Chris Cooper Al Templeton el dueño de Al's Dinner el restaurante de Al ¿no? Al Templeton bueno pues le explica lo que ha hecho porque en un momento dado parece desmejorado a pesar de que pareciera como una puerta giratónica ha entrado ha salido y parece como desmejorado por la cara un bárbaro bueno una barbita más o menos vamos como que ha pasado en realidad años y es verdad es lo que ha pasado la idea es que como suele pasar en las películas basadas en autores como Stephen King y sobre todo en los libros de Stephen King hay mucho de este material fantasioso este componente fantástico acerca de situaciones donde bueno pues uno descubre algo que le conecta algo extraordinario como es este elemento de la madriguera en donde uno en el caso del restaurante pues va entrando por un en principio unas escaleras para dirección a un sótano pero en este caso en la película es un armario uno va penetrando y ¡pum! cae en Lisbon, Maine pero 1960 en octubre antes de la elección presidencial de John Fitzgerald Kennedy y ahí está el asunto el señor Al Templeton tiene la misión personal de tratar de salvar al presidente John Fitzgerald Kennedy en Dallas, Texas el día 22 de noviembre de 1963 piensa que un poco como el personaje del señor X Donald Sutherland en JFK en la versión de Oliver Stone en 1992 la muerte de John Fitzgerald Kennedy por asesinato hizo que fuera inevitable la profundización de la guerra en Vietnam hasta el punto de la destrucción de una generación brillante potencialmente brillante de jóvenes estadounidenses y eso lo focaliza en el ámbito de Harry Dunning que es un estudiante que también es trabajador en el ámbito de la escuela hasta para adultos y digamos que esa situación en la guerra en Vietnam pues también tuvo su impacto gente del entorno de Al Templeton y no solamente de de Harry Dunning que también tiene un ámbito de Frank Dunning que es carnicero y asesino el tema de del hermano y todo esto de la hermana bueno pues hay situaciones siempre complicadas en la vida de la gente y que en la cabeza de Jake Epping cuando se lo cuenta están los dos elementos está vale puedo salvar al presidente pero también puedo salvar a la familia de Harry Dunning mi compadre aquí porque tanto en el inicio del libro como de la serie tenemos esa situación en la que cuenta el relato de lo que le pasó de joven ese momento duro en aquel Halloween en donde la vida les cambió para siempre en aquel el momento de matanza como si fuera matanza de Texas pero en realidad en Lisbon, Maine ahí tenemos una situación complicada dura difícil porque podemos entender que como serie está bien pero como adaptación es algo razonable pero omite un montón de elementos que habrían tenido mejor fin sobre todo antes de haber negociado una mayor mayor flexibilidad en cuanto al tiempo a las a los capítulos cuántos números de capítulos porque claro para una propuesta como esta de viajes en el tiempo a través de un túnel bueno a veces puede darse por supuesto que todos conocemos lo que hablamos pero digamos que es una propuesta en la que hay un canal que no se sabe por qué surge nunca se va a explicar porque ha surgido que puede pasar y en principio se tiene como algo oculto que no hay que darle publicidad y que la propia historia estos agujeros trata de taponarlos con ir coagulando las posibilidades del viajero en el tiempo para tratar de no desviar los grandes cauces de la historia por lo cual es lo que se trata de el pasado contraataca y por lo tanto digamos que esa noción esa idea de que cuando viajas al pasado viajas siempre al año 1960 al mismo día en la misma circunstancia desde el mismo sitio al mismo sitio en Lisbon en Maine ese mismo lugar donde en el futuro estará el restaurante de Altempeton y claro debemos entender que Altempeton descubre ese lugar y hay un señor compita de vagabundo con gabardina con sombrero que tiene una tarjetita como antes tenían la de la de prensa que ponía la típica la típica imagen esa de de los años 50 películas a lo Frank Capra con la tarjeta esta de prensa ahí con la nota y cogiendo todo esto pues algo parecido pero casi como si fuera un taxista eh en principio los colores van variando a pesar de que en la serie sólo lleva la tarjeta amarilla lo cual ya es una diferencia curiosa al que en la serie hay un momento en el que tiene la explicación de qué es lo que está pasando pero luego en los siguientes capítulos retroactivamente explica qué es lo que ha añadido más lo cual es curioso porque en el momento en el que le explica a Jake lo que está pasando hasta el momento en el que fallece porque el pasado le ha metido un cáncer para que se muera porque no lo ha podido parar de ninguna otra manera y que ha llegado a diciembre del año 62 al Tappleton y ahí es cuando ha decidido volverse porque ya estaba súper enfermo terminal y no podía tratarse de nada en el año 62 de estas circunstancias y cuando llega no puede tampoco tratarse en el año en este caso en la serie 2016 porque ya está súper avanzado está y ya es curioso porque antes se había hecho un chequeo completo y no tenía absolutamente nada y cuando se dan esas circunstancias tiene un cáncer con metástasis lo cual ciertamente es alucinante alucinante por luego las contradicciones que pueda tener en el ámbito de la propia de la propia serie que debió haber limado porque digamos que no son cosas curiosas jay keping solamente hace un viaje va ve vuelve le cuenta el rollo va a su casa duerme mal porque le ha dicho que no cuando le ha dicho me estoy muriendo quiero que hagas esto por mí quiero que vayas y salves a JFK porque mucha juventud de Estados Unidos murió porque JFK murió y se lanzaron a la picadora de carne de Vietnam y eso a cualquiera puede removerle las tripas a la hora de decir bueno pues es el momento de hacer algo por el bien del país porque salvar a JFK puede ser directamente salvar a 55.000 soldados de Estados Unidos que murieron en Vietnam después de el incidente de Tonkin bueno pues es algo a considerar ciertamente bueno pues vuelve como todo el mundo sabe no hay más que decir en muchos productos audiosuales el protagonista es renuente el héroe renuente que se niega se niega hasta que no le queda otra más que y en este caso creo que es distinto al libro cuando llega al restaurante al estar muerto aquí en la serie y por lo tanto decide despedir en la serie no se rio no vamos este jake Frank Donning y lo hace la primera lo que resulta un poco alucinante porque luego ya se llegará al asunto en tanto en cuanto para darte cuenta de cómo funcionan las cosas de los intrínculos del cachilimochilis del tipo del sombrero bueno pues digamos que es justo y necesario decir que hay varios momentos y la historia de la gente de JFK es la tercera hay dos cosas antes una de ellas es la de la propia familia de Harry Dune que le cuesta varios reseteos a el propio Jake King en un momento dado parece que lo ha solucionado y tiene que deshacerlo porque claro cuando una vez que ha salido la madriguidera en dos mil dieciséis en términos de la serie y vuelve a entrar todo lo hecho que es como eh la el tejido este de Casandra que lo destejía por la noche y luego tenía que volver a tejer por la mañana pues algo algo parecido eh cuando vuelven se resetea a cero y volvemos a un eh 1960 sin todo lo demás es decir a la base 100 como se suele hablar de economía bueno entonces eh el ámbito de eh el libro el propio Al Templeton habla de una familia cerca de un lago en el que hay que ir por una carretera al lado de unos árboles enormes eh bueno pues muy bucólico medio oeste a pesar de que normalmente medio oeste pues se empieza en Ohio y acaba en California pero no se entiende eh vemos que hace uno de estos parques naturales que tiene Estados Unidos bueno pues tenía la idea de salvar a una persona o una familia que es lo que hace al Templeton y le cuesta bastante como tabla de prácticas para luego ir a JFK y le recomienda que bueno pues tú inténtalo eh también lo intenta y le cuesta bastantes porque cuando no es unos troncos que están cruzados cuando no es eh coches accidentes eh unas dificultades para ir y para volver que son absolutamente alucinantes a la hora de entender que el pasado se quiere revelar a que nadie cambie lo sustancial de ese pasado la idea es esa la idea es que no hay que alterar el pasado y que no se puede y que las reglas están establecidas así y que luego hay consecuencias y que cualquier cambio como eh una piedra en un charco en un lago genera luego ondas de cambio como aquellas ondas en la película de 2005 el sonido del trueno aquella con la hora de establecer el diálogo y como digo jake pink va directamente a machete en una eh directa no no sale de la madriguera y va todo derecho va al tema de Frank Dunning luego va directamente a Fort Worth Dallas y Jody y aquí tenemos una circunstancia porque adquiere un hermano llamado Billy que al final es del episodio 2 es cuando descubre oye muchacho mmm como tienes un papo luco que pone que han asesinado al presidente Kennedy en noviembre del año 63 ya es cuando se lo lleva porque como el otro no tiene nada más que hacer porque hace 12 años o hace 15 años es cuando le asesinan a a su hermana que era la primera mujer de Frank Dunning y bueno pues como Frank Dunning ha sido asesinado y estaba presente en este Billy bueno pues este Bill Turcote Billy pues como puede ser acusado de si le acusa a nuestro Jake Epping George Amberson para ah los fabulosos Amberson que cosas eh bueno pues pueden acabar los dos en la casa perfectamente si uno traiciona al otro con lo cual se lo lleva en el libro hay pasos intermedios como una situación en Florida que luego va a ser recogida en el capítulo 6 que es el hecho de hacer apuestas porque como vas a ganar dinero para sostener tu vida tu estilo de vida tu modo de vida en el año 1960 1961 62 es decir vivir tres años en el pasado pues evidentemente en un primer tema hay que lograr dinero a través de apuestas como el almanaque maravilloso la idea de el señor Martin en el año 2015 es que hace cosita hace siete años siete años cuando estábamos en el cine Bahía de Santander viendo exactamente en el mismo momento cuando se suponía que el DeLorean acababa de alcanzar el futuro en 2015 tenemos un compensatorio en el canal sobre regreso al futuro pero bueno el asunto el asunto está en el que cuando uno hace una apuesta tiene que hacerla por un multiplicador muy alto para ganar suficiente dinero y esto significa que corres el riesgo de que cuando ganes te partan la cara porque parezca que tienes algo conchabado sobre todo cuando hay varias personas que hacen la misma apuesta al mismo tiempo y se huele porque uno se puede dejar pasar pero varios y a la vez hay algo chungo sobre todo cuando a veces como lo dijo este se puede disparar primero y después preguntarse a ver qué demonios ha pasado pero es eso se va a Jodie que está entre Fort Worth y Dallas ahora es una conurbación llamada así Dallas Fort Worth pero en aquel momento estaban separadas y Jodie estaba a término medio entre ambas ciudades texanas digamos que porque Dallas y porque Fort Worth porque Lee Harvey Oswald vivió en las dos en una estuvo seis meses y luego pasó a vivir en Dallas y por lo tanto necesitaban seguir a este muchacho cuando volviera de su deserción a la Unión Soviética estando en Minsk y luego volvía a los Estados Unidos donde está el asunto el asunto aquí está seguir la pista oficial seguir la comisión Warren como si no hubiera un mañana es decir se coge la pista de que pudo haber un intento de asesinato al general Walker candidato a la gobernación de California no la gobernación de California fue en el año 62 el señor Richard Milhouse Nixon uno de las dos personas que no se acuerdan donde estaban el día del asesinato de Kennedy junto a George Herbert Walker Bush es curioso estas dos personas tienen problemas de memoria pero no el general Walker fue candidato en Texas en el año 62 como todo el mundo sabe el señor Connelly por el partido demócrata es el que gana la elección hasta el punto de que evidentemente es al candidato en el 22 de noviembre del 63 cuando acompaña al presidente Kennedy en la limusina y por lo tanto evidentemente es un perdedor un derrotado pero eso no significa que el intento de asesinato no tenga una relación porque Alten es el que le dice cuidado porque aquí puede haber algo y es que fuera una preparatoria para el asesinato de Kennedy por lo tanto el que intente asesinar al general Walker puede que sea el mismo que intentó asesinar al presidente Kennedy en este caso con éxito entonces el asunto el asunto está que el pasado trata de revelarse y de controlarlo hasta el punto de que en la serie Bill Turcotter Billy no ve qué pasa con el intento de asesinar a todo el general Walker y James Franco nuestro James estuvo en la plaza de Eileen y aquí también se rodó en la plaza de Eileen pero bueno eso sería otra historia nuestro George Amberson digamos que tiene otras dificultades a la hora de establecer la realidad con este momento histórico en donde no se encuentra en el lugar que tiene que estar porque está en otro lugar con lo cual estas cosas son las que pasan en la plaza de Eileen en el año 61 60-61 ya se ha encontrado con un personaje que será clave Shady Dunhill bibliotecaria nacida en Yodi y que tiene ese primer encuentro sin saberlo también cuando sale de la madriguera en Maine Lisbon hay un coche que cruza y en él está Shady con sus dos primas de Maine también interesante es decir que va encontrándose primero en Maine luego en Dallas en la plaza de Eileen y después un tiempo después aparece Yodi como bibliotecaria en donde él ya es profesor de lengua lo cual ciertamente hace esa cosmovisión interesante pero es que la película otra vez la serie la serie de ocho partes que hacen la película de 11, 22, 63 tenemos esa realidad ocultada respecto a lo que en el libro habla de los trastornos de Jake Epping porque tiene visiones siempre hay visiones como Red Room ¿eh? Murder con el hijo de de personaje todo el mundo conocemos a Jake Nicholson el personaje del protagonista de Doctor Sueño que es la secuela de Resplandor pero bueno no estamos hablando aquí de Resplandor sino del asunto este de que Jake Epping tiene recuerdos o premoniciones o todas estas cosas ya ve algo gritando jibla 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 Duke es el quarterback más poderoso del equipo de el instituto de Jody y es muy importante a pesar de que se fumigan completamente de la historia en la serie la historia del quarterback que es digamos que tiene la novieta que es la jefa de animadoras y digamos que quiere demostrar que es algo más que un fortachón un poco al estilo de lo que le pasa a el señor Ramiro Stvc del Club de los 5 que tiene su vídeo en este canal bueno pues tenemos esa circunstancia en la que bueno pues a través de un poco como el Club de los Poetas Muertos pues la literatura el teatro el ámbito de la interpretación la danza y todo esto bueno pues hace un progreso importante y quizás por eso se lo fumigaron porque dijeron bueno pues ya que estamos pues mejor que la gente vea el Club de los Poetas Muertos o vea otro tipo de productos de este tipo y ya está y bueno pues fantástico nos lo eliminamos pero vemos que cada producto debe de estar autoconclusivo no referenciar a otros productos de fuera con lo cual en principio deberían de haber incorporado algo algo lo mismo que esa situación de las pruebas con el tipo eh a salvar en las montañas en ese parque nacional eh aunque sea un voz o moff para no tener la idea de que ha habido más intentos para poder entender luego el desenlace a pesar de que sea auto justificado pero veamos que amerita porque es demasiado simple para la construcción que se ha hecho a pesar de que esté bien hecha es una construcción tanto atropellada a pesar de que se haya cocido a fuego lento eh es algo complicado de ver sin haber visto la serie pero el que haya visto la serie y había leído el libro entenderá a lo que me estoy refiriendo porque digamos que esa relación con eh Dick el director del instituto de Yodi la señora Mimi afroamericana que es importante el dato porque digamos que el señor Dick y Mimi son pareja a pesar de que no pueden decirlo en público porque en Texas evidentemente en el año 1960 1961 el tema del racismo el tema de la segregación lo que ciertamente en parte tendrá su pozo cuando haya vuelto al en el año 2016 bueno pues ahí tenemos esa circunstancia en la que se fumiga el restaurante al que van los cuatro donde hace el paralelismo un poco con el amigo Alte que le recomienda oye pues tú para comer vete a este lugar que está la plaza bueno porque mal de alguna manera a pesar de que plaza es un relativo pero está la calle que se hace las veces de plazo céntrica del pueblo de Yodi con lo cual es un lugar bonito es un lugar donde vas a comer mejor en este lugar donde vas a poder socializar fantástico y la relación con los personajes ahí dentro está disociada de la situación que vemos en la serie lo cual ciertamente es mejorable si ciertamente nos pone en la situación con el baile que está muy bien y luego la relación en paralelo con Sadie y con Billy a la hora de el deseo de mantener una relación normal porque como decimos Jake Pinn es divorciado Sadie también es divorciada a pesar de que el divorcio viene sobrevenido dentro de la propia serie y esa realidad o la imposibilidad de la relación entre Dick y la señora Mimi la situación distinta de 2016 a la de 1960 en paralelo la intentona de salvar a Kennedy siguiendo a Lee Harvey Oswald porque tiene una relación con un tal George the Morris Child que es antiguo ruso emigrado uno de estos rusos blancos anticomunista es ligado a la CIA en teoría se hacen muchas pajas porque cuando habla de tengo que presentarte los míos suele decir ya hay oh aquí está hablando la CIA que bien no menciona la CIA son interpretaciones interpolaciones que se establece en la cabecita de este Jake Epping de George Anderson y se las cuenta bien y se las asume tranquilamente como si fuera la verdad absoluta con lo cual ciertamente tenemos esa hipótesis teoría de el ámbito de que Lee Harvey Oswald es el asesino único y solitario de JFK lo cual ciertamente es poco creíble poco creíble porque la teoría del asesino solitario ¿por qué en Dallas? ¿por qué en la Plaza Daily? ¿por qué en ese lugar? ¿por qué hay tantos porqués? ¿por qué con un rifle carcano desde un lugar tan elevado como la sexta planta en dirección sobre el cruce entre el ámbito del montículo las vallas el paso elevado una historia que ha fascinado a un montón de gente y como dice el propio Jake Eppin ha escrito dos mil libros fácilmente pero que en ese momento pues evidentemente como son hechos que todavía son futuro todavía son futuro cuando en la noche se aparcan Sadie y John Sanderson y le dicen policía que son fans de Kennedy no, aquí no puedo aparcar vánganse a la historia y volviendo a actuar con lo cual ciertamente es un punto débil a la hora de tratar de agradar a todo el mundo pero asumiendo a su vez lo que nadie acepta que son las conclusiones de la comisión Warren como todo el mundo sabe habla de la bala mágica del golpe primero en las palmas de Connelly bueno primero en la de Kennedy evidentemente pero luego la bala mágica para cansar los tres disparos y uno primero de fogeo que no de fogeo en el sentido no que la bala no fuera real sino que la primera no como todo el mundo sabe no no impacta en ningún lado y luego tenemos que jugar con las otras dos para hacer todos los daños que hace en Kennedy y en Connelly y una de ellas es la que le revienta el cerebro lo cual lleva a que las otras tenga que cumplir su función una al vacío y la otra la tercera es la que vaya por la espalda es decir la la bala número 2 que es la que le penetra por la espalda luego hace jiriboyos luego va por el cuerpo de Connelly y acaba en bueno pues en en un lateral de coche y luego la tercera ya es la que le revienta la cabeza y ya a pesar de que llegó vivo al hospital pues ya estaba terriblemente muerto porque uno con un cuarto de cabeza al aire y los sesos han descubierto pues es difícil que pueda vivir sobre todo en el año 1963 igual en 2022 puede haber tecnología para hacer lo que no se pudo hacer en 1963 no es eso la teoría de la triangulación siempre está ahí la CIA la mafia vaya de cochinos la relación con aquellos que luego entraron en el Watergate en el año 1972 bueno pues a fin y a cabo los 18 minutos y medio desaparecidos de Nixon es algo que se dice que tiene bastante que ver con esta obsesión que tenía con la conexión entre en caso haya cochinos con el asesinato de Kennedy como se ve en la película precisamente de Oliver Stone la película Nixon interpretada por Anthony Hopkins y con Powers Booth como Al Haig que también luego fue secretario de Estado pero con la administración Nixon era asesor de seguridad nacional dónde está el asunto finalmente para ir cerrando esta reflexión acerca de la serie es interesante la serie está bien está bien contada pero cuando llegamos al clímax y por sorprendente que pueda parecer y en primer tiro Jake Epping salva al presidente Kennedy le salva de morir porque va a la sexta planta del edificio de la de los libros de de Texas donde trabaja Lee Harvey Oswald lo cual eh es curioso pero bueno eso significa eso que al desviar a Lee Harvey Oswald de su objetivo distraerle no hay asesino no hay asesino ni cuando hay asesino cuando escuchan el primer disparo que es el de fogeo el coche va para adelante y y se salva con lo cual ahí tenemos esa circunstancia en la que hay tiroteo dentro del piso sexto muere de Lee Harvey Oswald hay un momento eh que precedería a un Jack Ruby al que han visto Billy y Jake antes de instalarse definitivamente en Jodie y y ese momento en el que ya he cumplido todo así que me largo voy a Lisbon a May y ya volvemos a casa porque como ha muerto la pobre Sadie pues que se va a hacer porque es su posibilidad de hacer una vida como eh profesor de literatura ella como bibliotecaria incluso tal vez en algún momento heredando la dirección del instituto eh en un pueblecito tranquilamente con una casita y con su jardincito y paseos por aquí por allá hamburguesa el miércoles en el restaurante este bueno pues parece que en la historia le ha condenado a pagar el precio con Sadie de su osadía de salvar al presidente pero cuando vuelve su main es completamente distinta ¿Por qué? pues porque al no matar a que le di en teoría no a nadie y que le maten la vida real y entonces como no ha habido ningún otro tipo de asesinato lo cual es evidentemente falso falso de haber intentado otra persona asesinada eh todos los presidentes tienen un intento de asesinato como mínimo y varios y a veces no se conoce precisamente para no favorecer el hecho de que haya otros que imiten lo cual evidentemente de no haber sido asesinado el día 22 de noviembre del año 63 entre las tejas otra persona en otro lugar habría acabado la vida del presidente Kennedy esto es una certeza en base a los libros que he podido leer pero bueno vamos a asumir la propuesta de el señor King en este libro como es el de el asesino singular y por tanto en principio se establece la idea de que el señor Kennedy tuvo dos mandatos y se salta a la torera la propuesta que hay en otra propuesta televisiva a pesar de que es de calidad cinematográfica una película en la que estaba Barrancaster en la que proponían la idea de que había que cortar la raíz completamente la posibilidad de que hubiera dos mandatos de Jack Kennedy dos mandatos a continuación de Bobby Kennedy y dos mandatos a continuación de Ted Kennedy que sería como cuando Alfonso Guerra dijo a España después de 25 años socialistas no la conocerán ni la madre que la perdió evidentemente con ocho 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 veinticuatro años uno menos que el de el señor Guerra bueno veinticuatro años de dominio demócrata dentro de la misma familia y la presidencia de los Estados Unidos pues sería un país irreconocible pero no dice que cuando termina el segundo mandato de Kennedy George Wallace es el presidente George Wallace hombre podría haber puesto a Barry Goldwater que ha puesto es que fue el candidato presidencial en el año 64 contra que también era de armas tomar el señor Barry Goldwater en el ámbito de California no estamos hablando de Alabama que es el caso de George Wallace que fue intentado asesinar también en su caso que fue el que se opuso al tema de la integración favoreciendo la segregación por colores en las universidades y en los colegios e institutos de su estado como gobernador porque era hasta el punto de que precisamente el presidente Kennedy se vio obligado después con las reformas legales que hizo Lyndon Ben Johnson Kennedy se obligó a enviar a la Guardia Nacional federalizada para adaptar vía libre a la integración de estas personas negras en el sistema educativo del gran estado de Alabama mucho antes había habido el asunto de la marcha de el señor King y todos los movimientos de asuntos civiles de derechos civiles por lo tanto resulta un poco sorprendente a pesar de que ciertamente la película batalla por el planeta de los simios del año 72 nos establece las revueltas de los sweet sweets de los años 60 en California transmutadas en simios y monos con lo cual nos establece también la relación con 1968 en Detroit hay una película sobre eso con ese nombre en 1968 eran momentos difíciles están los weathermen que salen después del manifiesto de Porturón estudiantes por una sociedad democrática había mucho magma que ciertamente podía haber generado un cambio muy brutal de que todo está simplificado en el ámbito de la historia alternativa alternativa si hubieran salvado al presidente que es lo que hacen en la serie y después aparecen una apocalipsis algo post como si fuera algo post apocalíptico un Lisbon main derruido completamente horrible como si hubiera pasado una guerra nuclear donde todo está mal como si fuera un país del tercer mundo lo cual es poco creíble muy poco creíble porque se dice en el 75 se establecieron los campos Kennedy y que son los campos Kennedy unos campos de concentración porque después de ser presidente después de las revueltas y todo esto acabó estableciéndolo en relación con Estados Unidos y la Unión Soviética el ámbito de la Guerra Fría como se establece todo esto uno puede entender la deconstrucción de los Estados Unidos pero hasta tal punto de lo que uno puede ver en la novela de David Breen del cartero hasta ese punto hombre pues es poco creíble por lo tanto es el punto en el que dice hombre hemos hecho todo este camino para ir a este punto y que me pongas esto aquí bueno pues no hombre no esto parece hecho después del intento de una propuesta seria parece hecho por un niño de 8 años hombre no tiene en menos sentido porque en realidad si se hubiera hecho algo más o menos decente con un con unos giros es que la secuencia es corta con ese Harry Dunning alternativo que es el que le cuenta qué demonios ha pasado con Lisbon desde ese año 1963 en adelante hasta el año 2016 y dice no 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 esto no puede ser no puede ser no puedo dejar esta circunstancia porque como no ha beneficiado a mi amigo Harry Dunning y tampoco ha sido posible salvar a Sadie eso es la extrapolación de como hay unas consecuencias que no son todo lo positivas y sugar free del ámbito mundial lo vamos a centrar en estas personas para extrapolarlas a la humanidad lo cual ciertamente es realista y mal traspuesto mal traspuesto en tanto en cuanto evidentemente no puedes establecer tan simplificación a la hora de decir como estas personas no lo han pasado bien entonces ya todo lo demás no hay ningún beneficio posible a la supervivencia de Kennedy el día 22 de noviembre del 63 por lo tanto que muera Kennedy además es beneficioso para Estados Unidos hombre espera un momento es decir que si Kennedy hubiera vivido habría mandado a Estados Unidos a carajo a la mierda directamente por gusto por es decir que que por el bien de la humanidad habría que canonizar a el resto de equipo de asesinos como gente que salvó a Estados Unidos que salvó a la humanidad ese mensaje de fondo chirría como una carraca y por lo tanto eso no se puede aprobar pero con la dificultad que luego cuando entra la madriguera y va el año 1960 una vez más tenemos esa circunstancia en la que se encara con el tipo de la guardina y del sombrero sigue llevando el cacharro amarillo lo cual es alucinante porque en el libro su estado de emociones va cambiando desde el verde el amarillo el naranja el negro en este último tramo es cuando llevaría el negro la cosa del pasado ya está más que castaño oscuro el pasado ya está cabreadísimo porque esto no se puede tolerar y entonces es cuando trata de contactar con Shady en el propio Lisbon delante de las primas podría haber esperado llegar a Jody dos años después pero no hace nada de eso después de haber tenido un único viaje real y haber recorrido todo esto sin haber tenido ningún tipo de frustración haber tenido que reiniciar haber tenido que volver y volver y volver se da cuenta solo porque le dice ella siempre termina muerta pero como puede saber eso si no ha hecho más que un solo viaje uno entonces como puede saber que cuando le dice siempre acaba muerta se refiere al hecho de que no hay posibilidad de cambiar el pasado para que tú puedas pasar una vida con ella en Jody hasta que seáis viejos y muráis ella siempre acaba muerta pero muerta ¿cómo? ¿cómo pueden saberlo? no es posible por la lectura de la propuesta en la serie y en ese momento es cuando en segundos nuestro Jake se da cuenta de todo y dice renuncio renuncio a mi Shady que no pudo estar con ella ya hemos tenido un pasado a pesar de que sea una vida alternativa que ha desaparecido eso es donde está en mi memoria y por lo tanto simplemente renuncio me vuelvo a la madriguera nos volvemos al 2016 al 2016 de la línea normal me vuelvo con Al Templeton en la memoria porque está muerto pero me vuelvo con los chiquillos ahí al instituto a dar clases de literatura a hacer los exámenes y a todo esto y a estar un poco con Harry Dunning al que no ha podido ayudar para salvarle a su familia y se acabó pero no no se acabó en tanto en cuanto hay un elemento que es interesante recordar porque en un momento dado bueno en el capítulo 1 hay un chiste con un vídeo que rula por ahí y bueno pues se lo pasa a uno de los alumnos hay un elemento que es disruptivo con la propuesta respecto al hecho de cambiar o no cambiar el futuro y es un iPhone un iPhone que lo tira desde un puente a un lugar tener un iPhone en 1960 es algo que debería de estar hiper marcado por la historia por el pasado contra nuestro Jake Epping si ya reacciona mal respecto al hecho de llevar unos apuntes que mal que bien sobreviven a pesar de que no sean el objetivo directo sino el tema del incendio en la pensión en la que está en un determinado momento tener un iPhone en 1960 lanzarlo al río al lado de un puente lo cual puede significar en algún momento que haya un coche que salga al estilo del accidente que tuvo en el año 68 el señor Ted Kennedy o que haya un asesinato y el cuerpo acabe ahí al lado del iPhone y acaben sacándolo diez años después en el año 1970 71 72 en el año 83 da igual sacan un teléfono de estos de 2016 y que demonios de impacto puede tener eso a la sociedad de aquel momento generar tecnología conocimiento eso puede ser una revolución absoluta tener un iPhone en 1976 por ejemplo que vayan a descubrir un caso de asesinato o de algo hayan una serie de pesquisas y se encuentren con ese cacharro negro como si fuera una de las visiones de 1968 de 2001 una visión de espacio el monolito famoso del señor Kubrick hombre yo creo que eso es un elemento que porque nunca sabes nunca sabes cuando lo tiras y no has investigado no sabes qué investigaciones van a hacer en los siguientes 50 años en ese lugar si lo van a poder encontrar que lo pueden encontrar fácilmente y puede que sea incluso al día siguiente que haya un tiroteo en la carretera por lo que sea dos tipos en los coches la persecución se caen los dos coches y se encuentran con el iPhone hay que cuidar estas cosas a la hora de desafiar con el tema evidentemente la trama principal no es ni Kennedy no es no es el salvar al presidente sino salvarse a uno mismo y tratar de asumir los cambios y las circunstancias que uno vive y asumir las perdias asumir las derrotas asumir que uno no vive en un mundo ideal sino en el mundo que nos toca vivir a cada uno que cuando surgen estas posibilidades pues son momentos bonitos pero no pueden ir mucho más allá de esa vivencia de tres años que vive en la serie Jake Epping George Amberson a través de esa realidad truncada también con el ámbito del fallecimiento de Shady a la que ve después con el tema aquel del homenaje al final de su carrera en Jodie en el año 2016 el propio Al Templeton tuvo esa circunstancia cuando la acaba solo primer término y después con el cáncer con metástasis terminal y acaba muriendo en 2016 pero acaba muriendo después de ese viaje de más de dos años en en a través de la madriguera por lo tanto tenemos ahí esa realidad esa realidad compleja en la que no puede estar con la chica pero ha estado con la chica y eso no se lo puede quitar nadie la memoria en el ámbito de la emoción del corazón y por lo tanto ciertamente cuando el señor Miguel Juan Payán establece la idea de que esta serie es algo distinto ese arco respecto al personaje de Jake Epping que no sea un echado de azúcar y que sea algo en el que hay una aventura salvar al presidente no tiene consecuencias se queda con la chica y un final feliz aquí no aquí no es hay que hacer sacrificios para obtener lo que uno quiere y eso puede generar desafección a la hora del producto tener esa sensación de que no no me gusta porque bueno la vida es así de jodida la vida es cabrona la vida es a veces puta y por lo tanto esta realidad es muy complementaria con la vida que tenemos en el mundo y por lo tanto uno puede llegar a entender y empatizar con esa situación aunque evidentemente no pueda vivir en situaciones como la de la madriguera ir a otro año a veces nos gusta esto de ir a otro año porque en el pasado ya conocemos lo que pasa nos sentimos más cómodos nos sentimos más a gusto y por eso choque con ese personaje que hace las veces de de los que nos nos recuerdan que no no podemos tener barra libre no eso normalmente no pasa el bufe libre solamente sucede en contadísimas situaciones y siempre suele ser con comida en el resto de situaciones no puedes hacer esas cosas y por lo tanto ciertamente esa es la trama principal de la serie y del libro casi que también a pesar de que haya mucha más información mucha más trama y mucho más metraje literario como suele ser habitual en Stephen King no sé si está de acuerdo con la propuesta de serie si ha quedado satisfecho yo entiendo que globalmente se puede entender que es una serie que está bien pero cuando uno ve las situaciones concretas de la traslación de las propuestas de trama del libro al de la serie me queda tremendamente corta y me queda tremendamente insatisfecho y por tanto sí pero no sí pero no es esta dualidad que seguramente le gustaría a Stephen King hablar de ella porque esta sí sería de su agrado a la hora de establecer una relación entre el producto audiovisual y el producto literario en tanto en cuanto aquel que haya visto la serie y vaya al libro seguramente disfrutará más que aquel que primero ha leído el libro y después ha ido a la serie pero en fin en general es uno de los mejores productos en cuanto adaptación del material literario lo cual es bueno y es malo a la vez como si fuera el gato de Schrödinger que se le va a hacer así es la vida en fin pues aquí estamos es que el casco juror bat petigelpien